Hola mis queridos amigos de Libra, bienvenidos a su canal Samy Tarot. Te quiero invitar el día de hoy a que hagamos una oración especial de agradecimiento por todas aquellas bendiciones que hemos recibido hasta ahora, hasta el momento y las que vienen para nosotros porque yo sé que hay millones de bendiciones para todos nosotros. Si tú también estás convencido de esto, escribe hecho está en los comentarios de este video. Y si tienes algún pedido de oración, lo puedes hacer en los comentarios del video, yo respondo en la menor brevedad posible. También te quiero invitar a que visites tu signo ascendente. En la descripción del video está la forma de que lo calcules. Bueno y otras cosas especiales. Vamos a ver qué mensaje me les tienen a ustedes el día de hoy. Sus guías espirituales, un mensaje general para todos ustedes. Vamos a ver, por aquí está. Esa cartita me dice, siempre puedes reescribir la historia. Bueno, tus guías espirituales te dicen que tú siempre tienes la oportunidad de hacer un borrón y cuenta nueva. Sí, errores se cometieron, pero si tú quieres rectificarlos perfectamente lo puedes hacer. Eres una persona que no solamente ha comenzado una vez de cero. Yo creo que lo has hecho varias veces y ya ves que sí lo puedes hacer. Es momento de que dejes tu pasado atrás, abandones todo lo que te ha hecho daño, todo lo que te ha dolido y vuelvas a comenzar. Vuelve a escribir tu historia, no importa la edad que tengas, no importa la situación en que tú estés. Entonces, bueno, levántate mañana, levántate hoy y vuelve a comenzar con un nuevo ahínco porque tus guías espirituales están ahí presos para ayudarte y para que el universo conspire a tu favor. Bueno, ese ha sido el mensaje general para ustedes el día de hoy. Ahora vamos con las personas que en este momento están en una relación, no importa si estás en contacto cero, también podría ser esta una lectura en espejo. También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. Vamos a ver qué siente por ti tu persona especial, qué espera de ti tu persona especial y qué piensa de ti tu persona especial. Y vamos a ver qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano y el consejo de sus guías espirituales. Bueno, tu persona especial es alguien que realmente te quiere, es alguien que piensa y siente que el amor que tiene ahora contigo es ese amor que siempre había esperado durante toda su vida. Es una persona que espera que realmente tú estés ahí al lado de él o al lado de ella para hacer un equipo, para hacer una vida en conjunto, que cuenten el uno con el otro. Bueno, piensa que tú, para tu persona especial, tú eres un príncipe, eres una princesa, te ve con una admiración, con un amor, con una ternura que tú no te la puedes imaginar. ¿Qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano? Mira, deben tener muchísimo cuidado ustedes dos si tienen algún tipo de negocio juntos porque podrían estar viniendo pérdidas económicas. Es algo que más o menos grande, la pérdida que podrían estar teniendo, entonces están avisados para que puedan tomar acciones, acciones correctivas para que eso no pueda suceder. De esa situación definitivamente ustedes sí salen, pero sí pueden estar perdiendo ese dinero que les digo. Van a salir de eso definitivamente. El consejo de sus guías espirituales que eviten disgustarse, como les digo, como que no sean el uno y el otro como un fosforito al lado de un montón de paja que cualquier cosita los pone a estallar, los pone a explotar. No, más bien, entonces tomen en cuenta qué es eso que a ustedes tanto les hace enojar de la otra persona o si realmente es de la otra persona o si es que ustedes tienen tal vez rabia acumulada, rencores acumulados contra otras personas y que de alguna otra manera su persona especial se las refleja o se lo recuerda y ustedes estallan. Ya solucionen esa situación para que puedan llevar una relación bonita, una relación especial, así como todos lo queremos tener en algún momento. Bueno, vamos a ver ahora qué me les dice a ustedes los angelitos el día de hoy para ustedes que están en esta relación. Este angelito te dice tu obediencia es poder. Mira qué bonito. Esta cartita me está diciendo que tú tienes unos guías espirituales y tienes un yo superior que siempre te está soplando cositas al oído o a tu corazón, a tu pensamiento o a tus presentimientos. Bueno, te están diciendo que a veces te han avisado de problemas y dificultades que puedes estar teniendo con tu pareja, algo que sí debes hacer o no debes hacer y que la verdad no has estado como que prestandole mucha atención. Ten en cuenta también esos presentimientos que tú a veces tienes para poder llevar bien a buen término la relación que ustedes tienen en ese momento. Eso aplica no solamente para ti, sino también para tu pareja, para tu persona especial. Vamos a ver ahora qué me les dice el tarot egipcio a ustedes el día de hoy. Mira qué bonito la carta del renacimiento. La verdad es que para ustedes vienen tal vez de una época difícil que han estado pasando algo bonito, algo bueno, algo nuevo. Si tú también estás convencido de que la relación de ustedes va a renacer y va a seguir bonita, bonita, como ustedes quieren, escribe hecho está en los comentarios de este video. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes que están en una relación ahora, mis queridos amigos y amigas. Bueno, vamos a ver ahora las personas que están solteritas y solteritos en este instante, en este momento. A ver qué me les está pasando, qué me les está sucediendo. Bueno, la verdad es que ustedes en este momento están en una dificultad. Tal vez no están viendo las cosas muy claras, pero las cartas me están diciendo que el problema que ustedes tienen en este momento tiene una solución. Lo que pasa es que tienen que calmarse un poco, serenarse un poco, porque si se desesperan demasiado, la verdad es que no van a tener la suficiente cabeza para tomar buenas decisiones y podrían empeorar el problema, la dificultad que estén viviendo en este momento. ¿Qué me les viene a ustedes en un futuro más bien cercano o cercano? Bueno, la verdad es que las cartas me están diciendo que estás demasiado estresado o estresada con la situación que se está presentando en este instante. Mira, tienes que relajarte, porque si tú no te relajas, los problemas van a seguir, los problemas van a continuar. Yo creo que es que tú le estás poniendo demasiado corazón a la solución que tienes que dar en este preciso momento por el problema, la dificultad que tienes. Entonces, las cartas me están diciendo que apartes un poquito el corazón de aquella decisión que tú tienes que tomar para que puedas tomar una decisión que sea justa para ti y para las demás personas que estén involucradas en el problema que estás viviendo en este momento, en este instante. Vamos a ver qué te dicen los angelitos a ti el día de hoy. Bueno, este angelito te dice, el amor te hará fértil. Bueno, la verdad es que te está diciendo este angelito que cualquier decisión que tú vayas a tomar, que tomes en cuenta el amor propio tuyo y el amor por los demás. Que sea el amor quien dirija la toma de decisiones que tú tengas que hacer y que tal vez esas decisiones tienen que afectar a otras personas. Bueno, que sean con mucho amor, con mucha compasión, con mucha sabiduría contigo y con las demás personas involucradas en ese asunto. Ahora vamos a ver qué te dice a ti el tarot egipcio el día de hoy. ¿Quién es para ti que estás solterito y solterita? Mira, esta es la carta de la retribución y está de manera derechita, derechita. Bueno, tal vez hay algún amigo que se va a alejar por esta situación que estás viviendo en este momento y hay personas de tu pasado que van a venir a raíz de este problema, de esta dificultad que están, vas a reencontrarte con personas de tu pasado. Son personas que la verdad vienen con algo bueno, con algo que tú necesitas saber para tomar esa decisión que necesitas tomar. Esas personas vienen con cierta información que tú necesitas en este momento, en este instante. Esa ha sido la lectura para ti que estás solterito y solterita. Bueno, te invito a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para que recibas tus notificaciones. Bueno, ahora vamos con las personas que preguntan en este momento por su economía. En cuanto a tu economía, la verdad es que parece que tú estás viviendo una buena época, una época de bastante satisfacción. Este agento te está diciendo que busques un trabajo liberador. Este agento te está diciendo que sí, bien, excelente en tu trabajo, pero que también tienes que buscar el momento o los momentos, los días o tal vez las semanas para que tú puedas descansar, para que tú puedas descansar y retomar nuevas fuerzas para poder seguir ganando ya, porque estás bastante, bastante bien. Mira, esta es la carta del prodigio y está de manera invertida. Esta carta al lado de este agento te dice que definitivamente necesitas descansar. Estás viviendo una buena época, sí, pero también necesitas ponerte cuidado a tu salud física, emocional y tu salud mental también. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones, mucho amor, mucha luz y los espero en una próxima oportunidad.